Oye, ¿vieron qué? ¿Cómo se llama la chica? Jessica ¡Jéssica! ¡Saludos, Jessica! Hola, man Hola, cariño, ¿por dónde andas? Bueno, estoy en las Tunas ¡En las Tunas, Cuba! ¡Bravo! ¡Ay, Jessica, qué linda! ¿Cómo está todo por allí? Bien, bien ¿Bien, bien o regular para mal? Bueno, no nos podemos quejar No te puedes quejar porque te meten presa o no te puedes quejar porque estás contenta Bueno, bueno, ahora mismo estoy contentísima Bueno, vamos a ver si cantas Vamos a ver, por favor ¿Ok? ¿Estás lista? Vamos allá A la One, a la Two A la One, Two, Three Más yo sí me enamoré Por eso no te olvidé Aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jorándonos eterno amor Y en mis pasos tú te amabas Suplícame puro grito No me dejes Por favor No me dejes Por favor No me dejes Por favor Oye, ¿cómo te enteraste del concurso? Porque me han dicho que allá está en la calle todo el mundo Oye, el concurso es el concurso, ¿es verdad? Sí, sí, bueno, en vida real Un amigo de mi novio Que está en Canadá Que sabe que canto Pues no escribió Y se puso alterado Rápido, rápido Que cante yo Que cante yo Quiero que participe Y bueno, aquí estoy Porque me han dicho la gente Ha participado este año Muchísima gente de Cuba Y me han dicho que es que allá Está en la calle la gente El concurso, el concurso Canta, participa Y quería saber Sí Bueno, vamos a ver, Jessica ¿Qué dice el jurado? Luis Se queda ¿Quién tiene los dos puntos hoy? Sandy Ok Los va a usar bien Yohannis Lamentablemente se queda Lamentablemente se queda Te oí El día que te oigo Quieres repetirlo Sandy Doblemente se queda Se queda Se queda Jessica Besos mi vida Escribe ahí Olotaolaproduccion Arroba Gmail El punto com Escribe ahí Jessy Ahora mismo Oye, que talento Voy a tener que hacer Lo que dije ayer El concurso Solo para Cuba Solo para Cuba Y la final La vamos a ir a hacer En un tercer país En Nicaragua A la orilla de un volcán Ahí ponemos el escenario Y que cante O en Guyana O en la puerta De la embajada americana Yo del lado de adentro Y la gente cantando Del lado de afuera Ese será Fantástico Yo en la Yo en Oh, en Guantánamo Ay, que bueno sería Que trágicos son estos Oye, cállate Lucy Que tú no pintas nada aquí Tú ni cantas Ni comes fruta Ok